El doctor me dio 3 meses de vida Lo maté y el juez me dio 25 años Ahorita estamos tratando de averiguar a ver quién es el campeón de los brutos ¿Yo qué? Noticia, esta robot será tu futura novia Robot de compañía En mi mundo significa esperanza Tardar en contestarle un poco Para que no se den cuenta de que solo hablas con ella Cosas de hombre O en vez a otros minks que a pesar de ser bien pinche feo Tienen novia ¿Por qué me hacen ver eso? Demone Dime tu secreto, timidarnes Vos tú no, a pesar de ser guapo Que Dios se apiade de nosotros Noticia, ganso salva a perrito callejero del clima frío al calentarlo debajo de sus alas La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio Cuando no has visto Endgame Wow, 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 wow Y haces un meme sin saber los diálogos Te odio, perry el hormitorrinco Quiero visitas, chingada madre Noticia, televisor inteligente denunció a la policía a su propio robo en Chile ¿Pero qué ha pasado? ¿O entenderás que tu cruz terminó con su novio? Mami, soy tu vaquero Dime vaquero, mami, mami, soy tu vaquero Dime vaquero, mami, mami, soy tu vaquero Vos tú era su novio No, no fueron los aviones La bella mató a la bestia O en tu jefa tiene alzheimer Y le dices que ella es lo mejor de tu vida Ni siquiera sé quién eres El men que no lloró por la muerte de su abuela Pero tú eres el gran Sí Tú eres el El gran Kaiosama Y tampoco con la de su jefa Él no es el gran Kaiosama Él es el supremo ¿Qué? Cuando te piden un lápiz y tienes dos No, 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 dame Tú se te gusta Cuando anoche le dijiste que te gustaba Es Dave el bárbaro Dave el bárbaro Es Dave el bárbaro Es Dave el bárbaro Y ahora Mami es bloqueado Mamá siempre decía La vida es como una caja de bombones Nunca sabes lo que te va a tocar O envuelves a tu casa después de tiempo Y aún puedes abrir la puerta con la misma llave Todavía soy digno Mi secreto es que siempre que llevo una botella de agua al colegio Se la terminan tomando a escondidas Y yo no sé quién es Se aprovechan de mi nobleza Estoy pensando en hacerlo A mi agua le echaré los laxantes más fuertes Para que cuando tomen Les dé una diarrea intensa Que haga que el próximo día no puedan ir Y así darme cuenta de quién se la tomaba Bien dicho Arturo Claro que si tú demuestras quién mandó O el tufrín y tú Se le declaran a su cruz Y a ti te dice que sí Señor Stark Vencimos Señor Stark Booth a él lo rechazan Os pido mucha atención Porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Oye si Quiero dominarlo Hacer lo mío Aunque luego me aburra y me estorbe No Fuera Impulso de idiotes Antes Ahora Si Un gran cambio O en tufría en el feo Consigue novia Lo logró el infeliz Bueno entiendes el inglés Y también el alemán Y también a las mujeres Sus grandes botellas Oh my god Spider-man Si Un gran cambio Oh my god Oh ma oye si Oh my god Se mamó Se qué Se mamut Se marmol Sebastián Se pillín Un día yo estaba con mi amiga Y atrás de nosotros venía un chico que está guapo Hola emergencias Hay un tipo guapo en mi casa Y le gusta a otra de mis amigas Entonces yo le dije a mi amiga Que estaba al lado de mí Que volteara disimuladamente La muy idiotas casi voltea toda la cara Y lo peor fue que el chico le dijo Te dijo disimuladamente amiga No que voltearas como el exorcista John Wick John Wick te puede golpear tan fuerte Incluso tu sangre sangrará De modo Las gemas del infinito Estas gemas al parecer Solo pueden ser empuñadas Por seres de extraordinaria fuerza Salieron del riñón de John Wick What the fuck Cuando nació El doctor le dio una delgada Y él lo arcó con el cordobo humilical What What the fuck De niño dormía abrazado de un oso Eso es aburrido Estás aburriendo a todos Deja de aburrirlos De verdad El macho John Wick ha contado hasta el infinito Tú eres el El gran Kaiosama Dos veces Él no es el gran Kaiosama Él es el supremo ¿Qué? Una vez mató dos piedras De un solo pájaro Rodrigo yo por ahí no paso Yo por ahí no paso John Wick no usa cinturón de seguridad Ah caray El cinturón de seguridad Usa John Wick Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia Abduzjan Mi secreto no tan secreto Es que mi prima tenía un novio Y lo engañó varias veces ¿Qué es él? ¿Nani? Vamos un año Vamos un año Es mi mejor amigo Yo lo conocí Me pareció un super chavo Pensé en lo tonta Que fue mi prima Al dejar ir un tipo así Adivinen quién cumplirá Un mes con él Los niños necesitan un héroe Bueno eres hacker Boot hackea Google Maps Para ver dónde fue tu jefe A comprar cigarrillos E irlo a buscar Si el orden de los factores No altera el producto Entonces El orden del producto No altera los factores Oh gloria de las glorias Oh divino testamento De la eterna majestad De la creación de Dios Me lleva la cachetada Un día mi hermana menor Vino del colegio Y me pidió que la llevara A la biblioteca A buscar un libro De lenguaje De señas Le pregunté ¿Para qué? Me respondió Que había un chico nuevo En el salón Que era sordo Y ella quería hacerse amiga de él Que agradable sujeto Hoy estoy al lado de ella En su boda Viendo como dicen señas Si acepto Joder que gran historia Tío me emocionaba Y todo macho Que final épico Es buenísimo ¿Qué pasa en Discovery Kids A las 3 a.m.? ¿Este es el diálogo Y no mames? Squawk, 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 squawk O en tu fría Intenta conquistar a tu crush Te ofrecí mi amistad Y me escupiste en la cara Y esta lo friazzonea Eso matarme Y se mató al intentarlo Cuando veo a mi amigo Entregar la tarea Que dijo que no había hecho A ver, a ver La decepción La traición, amigo O en te dicen Que te pareces a tu hermano mayor Nunca quieras compararme Con Stark Eso me molesta mucho Stark es una enfermedad O en descubres que Gwen No es lo que Gwen significaba O en gracias a memes random El para qué cosa de quién ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!